¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos a mitad de mayo, a un año vista de las elecciones municipales de 2023, a un año probablemente de las elecciones autonómicas, si no hay un adelanto electoral, y también es posible que a un año de las elecciones nacionales, como mucho, porque es probable que algunas de esas citas, las autonómicas o las nacionales, se puedan adelantar y por lo tanto asistamos a tres citas electorales en los próximos 365 días. ¿Es posible? ¿O puede que no? Ya veremos lo que pasa. Lo cierto es que los partidos políticos están tomando ya posiciones, lo hacen los candidatos, lo hacen las estructuras de los partidos a nivel local, autonómico y nacional, y empiezan a conocerse algunos detalles, ya no solo por el asunto de los espionajes, que conocemos detalles off the record que no deberían de hacerse públicos, pero que estos días anda el patio político un poco revuelto también por ese asunto, los espionajes del ámbito nacional, de la esfera catalanista en Cataluña, pero también en otros muchos sitios. Ya saben que también aquí en Alicante, y por apuntarnos también a esa onda del espionaje, estamos en una comisión, no se llama de investigación, pero sí intentando averiguar qué pasó en esas oposiciones de la policía local de Alicante. Un poco por estar en la onda también de eso de las investigaciones, espionajes, o averiguar qué es lo que pasa en los trasfondos de algunas actuaciones dentro de las instituciones públicas. De esto vamos a hablar, no será lo único, forma parte de nuestra agenda, pero también hablaremos de actualidad y bastante de política. Bienvenidos, comenzamos Alicante, actualidad. Por cierto, aquí hablando de Cataluña, como hemos hecho, y también de política y preparativos para las elecciones municipales del próximo año, estos días ha estado aquí Oriol Junqueras, que está preparándose también para participar en los comicios municipales de Alicante. Y ya sabe cosas del barrio Juan XXIII, nos dijo, y de algunas otras zonas de la ciudad. Hoy vamos a comenzar este programa. Bueno, ya ven la mesa, en principio tenemos dos periodistas que van a estar en la primera parte escuchando la entrevista que vamos a hacer a Miguel Millana. Así que gracias, gracias por estar aquí a los dos. Y vamos a hablar durante los primeros minutos con Miguel Millana, que es el secretario general del Partido Socialista en Alicante. Miguel, ¿qué tal? Gracias por venir y bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Enhorabuena por referendar el cargo de secretario general del Partido Socialista en Alicante. Muchas gracias. ¿Eso significa que será usted candidato a la alcaldía el próximo año? Bueno, es una incógnita, porque al ser una gran ciudad hay más criterios que aunar, pero en principio sería la salida natural que siempre ha habido en el Partido Socialista. Chimo Puig, el secretario general del PSPB y él ha sido el candidato. Podría serlo, pero estamos sujetos a ver cuál podría ser la mejor opción. Yo ya estuve de secretario general en las anteriores elecciones y optamos por un candidato independiente por Consejo de la Dirección Nacional del Partido Socialista y en comunidad de opinión con la Dirección Federal del Partido. Vamos a ver en esta ocasión cuál es el criterio que impera. Pero bueno, yo estoy disponible. Bueno, esa era mi pregunta. Si está disponible, ¿le gustaría, le apetece dar ese paso? Bueno, creo que trabajar uno por la ciudad y después de haber estado todo un mandato, una legislatura completa en la oposición, creo que hay cosas que ya uno sabe dónde dirigir los tiros perfectamente para reconducir la ciudad hacia mejores metas de prosperidad y de futuro que se merecen la ciudad y los ciudadanos. Entonces, sí, sí, claro, estamos muy puestos en todas las necesidades y prioridades de la ciudad y podría serlo. Se lo tengo que preguntar, ¿y Ana Barceló? ¿Es una posibilidad o eso es un corre y dile de los periodistas? No, no, es una posibilidad que ya existió en la anterior convocatoria electoral. Parece ser que ella no optó en ese momento decididamente por hacerlo, pero en esta ocasión sí que ha dicho claramente que está a disposición de lo que el partido y el secretario general... Eso es lo que dicen los políticos siempre. Sí, sí, sí. Siempre se dice, yo no quiero, pero si el partido me lo dice, pues adelante. Claro, pero es así. Pero es una posibilidad, Miren, que Ana Barceló pueda ser o cómo lo ven desde la... Porque ella no es de Alicante, ella es de SACS, fue alcaldesa de SACS. Bueno, eh... Y no sé si tiene vida en Alicante, no sé hasta qué punto tiene implicación con las cosas que pasan en esta ciudad y esto a lo mejor los alicantinos, pues no lo ven con buen ojo, ¿no? Los alicantinos han tenido alcaldes de Carabanchel, digo de... Sí, Carabanchel, Carabanchel. Pero de fuera de la cárcel, ¿eh? Es decir, que no es un problema, esta es una ciudad muy acogedora y desde luego presidentes de la Diputación extremeños... No ha habido problema para eso, creo yo. Y por no decir alcaldes de venidos de Cartagena, es decir, ha habido de todo. Y presidente de la Generalitat, que no era valenciano, tampoco de la comunidad. Entonces, yo creo que ese es un tema que, bueno, siempre para alguna gente puede pesar, es decir, bueno, mejor que sea una persona que ha vivido y ha crecido en Alicante, pero yo creo que no es un elemento determinado. O por lo menos que haya compartido parte de su vida en la ciudad y conozca la problemática y la idiosincrasia de los alicantinos, ¿no? Y de los barrios y estas cosas. Porque ya sé que esto es una maldad, Miguel, pero Paco Sanguino no. Bueno, Paco Sanguino ha hecho un esfuerzo enorme por llevar adelante un mandato difícil en la oposición. Porque en realidad estuvimos en un tris de ganar las elecciones. Fueron mil y pico votos los que nos separaron del actual alcalde, que fue la fuerza más votada del PP. Paco Sanguino creo que es consciente de cuál ha sido el balance suyo y está totalmente abierto a cualquier solución, incluida la de no repetir. ¿Cualquier solución qué es? ¿Salir de la portavocía antes de que acabe la legislatura? Ese escenario en el partido no lo manejábamos porque... pero puede ocurrir, puede ocurrir. Porque si hay una reestructuración de gobierno y por lo que sea, pues él es llamado a otras tareas, pues bueno, yo creo que él estaría encantado. Y abordaríamos también en un escenario distinto la convocatoria electoral. Estamos ahora en momento precisamente de remodelaciones de gobierno, un poco a ese tiempo. Ya por cerrar este asunto y al hilo de que le he preguntado por Paco Sanguino, no sé si fue un error apostar por independientes para la lista. ¿A usted qué le parece? Pues mire, era un poco obsesiva la cuestión de que para Alicante tenía que ser un independiente. Y esto nos llevó a un absurdo, porque al final los candidatos independientes optan cuando la cosa está clara. Es decir, cuando hay un escenario electoral en el que dice, bueno, es que hay suficiente mayoría para gobernar. Pero cuando no lo hay, hay que buscar perfiles más luchadores, más capaces de fajarse en una oposición que siempre es dura y antipática. Entonces, yo creo que hubo un cálculo que no fue muy acertado por el resultado final. Porque cuando tú traes una figura de relevancia indiscutible y que va a aportar un valor añadido en votos o en personalidad y en proyección, pues es lógico pensar que eso sea una solución buena. Pero cuando no existe esto ya te va pillando a contrapié la cosa y al final puedes llegar a soluciones no deseadas. Claro. Usted decía que el haber consensuado una candidatura solamente para el PSPB, la suya, era una muestra de unidad, me dijo un día. Sí, sí, efectivamente. Pero es verdad que hablamos, siempre hablamos del Partido Socialista con diferentes ramificaciones del partido. Ahora está Alejandro Soler, que parece que está como en un bloque frente a Chimo Puig. Se va a ver quién domina un poco el territorio. Bueno, en Alicante hemos optado claramente por el proyecto que alinea el gobierno de España, por lo tanto Ejecutiva Federal, Consejo de la Generalitat, presidido por Chimo Puig y por lo tanto el PSPB-PSOE y intentamos que la provincia estuviera alineada en la misma dirección. Salió la candidatura de Alejandro Soler, que evidentemente ganó y por lo tanto nosotros ahora ya ese escenario está descartado. ¿En Alicante no? ¿En Alicante respaldaron mayoritariamente a todos? No, ni en muchas ciudades y núcleos de población importante no ganó, pero lo cierto sacó un resultado muy ajustado, en mi opinión, no deseable. Porque en el escenario que encaramos debía haber tenido un poquito más de cintura y de flexibilidad y hacer una integración como la que hemos hecho en la comarca de la Alacantí y la que hemos hecho en la ciudad de Alicante, que han salido porcentajes superiores al 97. Eso pasa por hacer primarias, muchas veces pasa por hacer primarias, porque si fuesen un partido presidencialista piramidal, las cosas se regalan. Bueno, el Partido Popular indiscutiblemente no tiene ese problema, porque viene todo a dedo desde arriba. Aquí es distinto, somos un partido con una cultura diferente, efectivamente se producen muchas veces tendencias no reconocidas, porque la única corriente reconocida estatutariamente es izquierda socialista. Lo demás ya son afinidades y matices que muchas veces el electorado es difícil que los pueda distinguir. Es decir, porque digamos, estamos todos en el mismo proyecto básico socialista. Y lo que ocurre es que hay matices de cómo lo haría uno, de cómo lo haría otro. Y en ese sentido no tiene mucha entidad el hablar de tendencias y el producir choques. Vamos a entrar a hablar de la gestión municipal y al hilo de esto me viene porque el otro día precisamente, y hablando de esas diferencias que usted dice, que a veces tienen matices, entre el PSPB, el Grupo Municipal Socialista o el Partido Socialista de Alicante, se produjo una anécdota en el Pleno donde Trinia Morós le vino a decir a Antonio Manresa que el Grupo Municipal Socialista está en contra de la tasa turística, luego el alcalde aprovechó esto para decir, una cosa es el Grupo Municipal Socialista, otra cosa es el PSPB, otra cosa es el Partido Socialista. Es verdad que esto ha dado pie a un debate y lo dará en el futuro, porque cuando uno sale al extranjero, y yo me encanta, hace ya un par o tres años, que he viajado por el sur de Francia y en todas partes paga esta tasa turística. Entonces, no es cuestión de hacer una doctrina de fe de esto. Lo mismo que se rechaza por sentido de la oportunidad o pensar que el modelo, en estos momentos, saliendo de una pandemia, el establecer esta tasa turística, que no olvidemos que la paga la gente de fuera, no es una carga... Bueno, la pagaremos nosotros si hacemos turismo de interior, es decir, que si me voy a Villarreal o me voy a Marinador o... Ahora ha quedado eso a discreción de los ayuntamientos, entonces va a depender cada ayuntamiento, lo que sea. Pero, vamos, que yo para mi opinión personal, para el modelo turístico que existe, yo creo que no es relevante, esencialmente. Pero el Partido Socialista ha adoptado una posición orgánica de estar en contra de la tasa turística en estos momentos. Bueno, pero dejar hacer o dejarse llevar por los deseos de compromiso y podemos en este asunto en el Consejo. Bueno, porque el compromiso ha acogido esto como un elemento de diferenciación, pero en realidad dentro del PSPB también hay opiniones de toda clase. Vamos a entrar al asunto que está copando más titulares durante estas últimas semanas, que es esa comisión no permanente del pleno, así se llama, ¿no? Lo dijo el secretario. Son todo eufemismos. Conocida por todos como la Comisión de Investigación de la Policía Local. Olga, oiga, ¿usted cree que aquí hubo irregularidades? ¿Están pidiéndole explicaciones permanentemente al alcalde? ¿Ustedes desde el Partido Socialista están señalando a Luis Barcala y a José Ramón González? Porque, sobre todo, para dar explicaciones no hay otra persona mejor que el alcalde, que es el jefe de la Policía Local. Y tiene, junto con José Ramón, todas las competencias de seguridad y de recursos humanos. Entonces, lo lógico es que dé explicaciones al alcalde. ¿Ante qué? Ante unas apariencias, porque no olvidemos que esto sale de una denuncia anónima y que ha dado... Cada vez es menos anónima, ¿eh? Porque ya algunas voces están señalando a alguien que usted y yo conocemos. Pero aquí hay que dejar muy claro que se ha producido una bifurcación evidente en este discurrir del asunto. Claro que estamos nosotros, el Grupo Socialista y el Partido, estamos porque se clarifique si es que ha habido alguna irregularidad. Pero para eso se tiene que producir un testimonio claro y unas pruebas evidentes de que ha podido haber alguna situación. O sea, hablemos de pasar exámenes, de alguna cosa que haga romper un proceso. ¿Se reserva en la baza judicial? ¿Es una opción? Es una opción que va a depender de cómo quede todo. Porque lo que sí que está claro es que las manifestaciones del comisario jefe han abierto una vía... ¿Otra vía? Otra vía, efectivamente. Que no tiene nada que ver con los exámenes, es otra vía. Exactamente, porque aquí lo que se está hablando es de una conspiración interna que el comisario jefe calificó como de delincuentes. Entonces, cuando hay delincuentes quiere decir que hay delito. Y si hay delito, la autoridad... Él ya ha puesto una denuncia. Sí, pero la autoridad máxima que es el alcalde debería, como mínimo, según nuestro punto de vista, haber abierto un expediente informativo para averiguar hechos que pudieran haber dado base a que el comisario hiciera esas declaraciones tan duras. A nosotros siempre lo que nos ha preocupado es la imagen de la policía local, porque son los que nos dan seguridad y las personas que vivimos y trabajamos en Alicante tenemos que confiar en ello. Voy a hacer algunas preguntas de la gestión municipal, que quiero dar paso a Ignacio Martínez y a Paco Pobeda, que están aquí escuchando atentamente. Son críticos también con estas contratas de limpieza que ahora se están poniendo en marcha. La ciudad... Yo no voy a ser defensor de nadie, pero ¿no cree usted que ha mejorado en limpieza en los últimos años? O al menos esos rankings que nos presenta el equipo de gobierno de que la ciudad es una de las que más ha experimentado una mejoría en limpieza en los últimos años. El último ranking es buscado artificiosamente. No vale. Y la percepción que tenemos en general de la gestión municipal, algo van a hacer. Ahora mismo el propio alcalde decía, salga usted de la calle y mire cómo están las obras. Claro, estamos casi en el cuarto año de mandato. Durante tres años, ¿qué ha pasado con las grandes contratas? No se ha resuelto ni una. A pesar de que el propio alcalde, que en esto ya ha marcado tendencia absoluta, hubo una resolución del ayuntamiento por la que no se iba a renovar la contrata de la limpieza. Sin embargo, se ha renovado. Renovar contratas quiere decir que no se mejora la gestión ostensiblemente, que se producen sobrecostes que están advertidos por el propio interventor y que se está saliendo de norma. Entonces, yo no puedo decir que Alicante haya mejorado ostensiblemente, de acuerdo con la potencialidad de mejora. Hay que tener en cuenta que el alcalde, al contrario de lo que ocurrió con el gobierno que encabezó el sol en la última etapa y en la anterior participó, el tripartito, era una corporación intervenida, sin capacidad de contratar ni aumentar todas las plantillas del ayuntamiento porque estaban sujetos a un plan de ajuste, con la condicionante siempre de hacer inversiones que no generaran gasto corriente, que son lo que llaman inversiones financieramente sostenibles. Entonces, estaba encorsetado. ¿Qué ocurre con Barcala? Que llega con un plan de ajuste, con unos recursos acumulados, que cancelan la deuda de 140, 160 millones que tenía el ayuntamiento. Con lo cual, está libre totalmente para actuar. Si hubiera... Sí, el escenario económico es sustancialmente diferente. Europa condiciona la liberación del corsé que había en general de ortodoxia financiera para los ayuntamientos. Quita la regla de gasto y quita todas las limitaciones que había. Por lo tanto, el ayuntamiento disponía de tesorería, disponía de liberación en la expansión del gasto y ¿qué ha hecho? Pues ahí es la cuestión. Ahora, estamos viendo a Barcala el otro día inaugurar unos parques y juegos infantiles en Virgen del Remedio, en fin, paseando por la ciudad, ¿no? Visitando los barrios de la ciudad. ¿Son ustedes críticos con la participación, con la cultura? Cuando los vecinos tienen que limpiar sus barrios y adecuar sus jardines, ¿qué quiere que le diga? Es que Barcala quiere ser liberal, pero podía ser liberal un poco más responsablemente. Es decir, si tiene 300 millones, 313 millones de euros de presupuesto, intente gastar lo máximo, porque para eso la ciudad ve que usted va a hacer obras, que va a planificar un lavado de cara de la ciudad, pero no, él ahora, en vez de su ineficacia en el gasto, porque todos los años le sobra entre un 25 y un 30% del presupuesto, ahora lo llama ahorros, que es muy irónico esto. No, no, usted es que no es buen gestor. Usted todos los años ejecuta un 70 y pico por ciento del presupuesto, en vez de un 90 o 95, que son los parámetros normales que marcan todos los expertos para decir que una administración es eficiente a partir del 90. ¿Usted no cree que los alicantinos tienen una percepción mejor de alicante ahora que hace 4 o 5 años? Bueno, vamos a ver, las percepciones son muy subjetivas. Claro que pueden tener una percepción mejor porque hemos salido de una pandemia, porque la pandemia que ha tenido un impacto horroroso en la vida personal de toda la población y particularmente en los trabajadores, han visto que ha habido unas ayudas generadas por el gobierno de España para evitar un desastre absoluto que hubiera llevado políticas liberales. Es decir, si uno dice, bueno, pues ahora vienen maldadas, las empresas no tienen ingresos, pues a cerrar y trabajadores despedidos. Esto no ha ocurrido. Entonces, en ese aspecto, claro que pueden tener, y hay alegría y ganas de fiesta, porque eso está claro. En el momento que ya nos han quitado en parte la mascarilla, se olvidan las penas y uno se llena de optimismo y en la ciudad de la luz, que es alicante, pues más. Vamos a dar pie ya, porque sé que están escuchando con atención y se han notado ahí varias cosas. Paco, Poveda, Ignacio, Martínez, queridos compañeros periodistas, que me imagino que os habéis ahí tomado nota, Paco. ¿Por dónde quieres empezar? Yo es que estoy virgen en estas cosas. Entonces, claro, a ser virgen, pues estoy... Bueno, en la televisión, pero vienes de la radio y seguro que estás en los periódicos y de la universidad. Soy profesor de comunicación pública. Por lo tanto... Pero bueno, esto es un nuevo para mí. Sobre todo hace tiempo que no entraba en temas locales de Alicante. Pero bueno, sí que estoy más o menos al día, porque leo los periódicos de Alicante y sé que Alicante en este momento tiene... ¿Algo que se nos haya escapado para plantearle a Miguel? Sí. Me gustaría hablar de la renovación de la concesión de Masatursa, que tiene muchos matices con los cambios políticos de altura en el Partido Popular. De los autobuses. Sí, porque se enfocó de una manera política la cuestión del desaparecer el secretario, el presidente del Partido Popular a nivel nacional. Pues me imagino que eso va a cambiar. Desde el punto de vista del Grupo Popular, no estamos hablando del ayuntamiento en su conjunto. Sí, sí. Pero aparte de que Millana es un viejo rockero de la política valenciana y que tiene un matiz importante a mi juicio. Hay gente que quizás lo que voy a decir no lo valora, pero Millana tiene, aparte de un gran currículum político, que no es de hoy, un gran currículum profesional, que eso no se valora. Usted es que cada vez a la política hay que ir con un currículum profesional. Usted que ha hecho en su vida. Y él tiene un gran currículum profesional que además no es discutible porque no está fabricado artificialmente. Hay datos que son así o no son de otra manera. Entonces, después de la experiencia del señor Gisbert en el puerto, hago un recuerdo a Gisbert. Gisbert nos ha demostrado que cuando uno tiene currículum profesional la gestión política suele ser más brillante. El puerto lo cogió Gisbert de una manera y lo ha dejado de otra, sobre todo en el equilibrio financiero del puerto. Bien, entonces veo a Millana igual que veía a Gisbert. Primero quieres ser alcalde, después a lo mejor ya presidente del puerto. Bueno, el puerto es otra cuestión. Aunque yo vivo frente al puerto y veo al puerto funcionar. O sea, se acaban los graneles. Está creciendo, no hay graneles, pero está creciendo el tráfico de contenedores. No es que se vea todavía. Me imagino que dentro de un par de meses con la nueva terminal esta de los extranjeros vamos a ver el puerto. Pero Alicante tiene unas expectativas que necesita gente como Millana. No estoy hablando políticamente de partido o no partido. Gestores, gestores. Millana no es un niño. Lleva ya mucho tiempo en política y mucho tiempo en su proceso. Creía a Miguel que le ibas a atizar, ¿eh? Y sin embargo las... Luego le atizaré. Pero bueno, a mí de Miguel lo que me interesa es si tiene claro un programa para la ciudad de Alicante en este momento que dice que falta suelo industrial, que hay demanda de muchas cosas y que estamos siendo en este momento el centro de muchísimas apetencias como ciudad, como destino de inversiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? El distrito digital, la empresa... Quiero decir, es que Alicante en el mismo está en un momento que necesita un supergestor. Un supergestor y sobre todo que entienda de cuentas. Y que tenga un buen equipo. Que tenga un buen equipo también es muy importante. Bueno, también es muy importante, pero como no va en política, sabría hacer un buen equipo. Estoy absolutamente convencido. Pero entonces, lo que yo quiero preguntarle a Millana es si ya tienen, de alguna manera, vertebrado un programa municipal. Sea él o no sea él el alcalde. Pero están ya con un programa municipal avanzado para poder seguir debatiendo sobre él hasta dentro de un año que serán las elecciones. Esa es la pregunta. Nosotros, desde luego, nos presentamos a las elecciones pasadas y a con un programa muy potente de transformación de la ciudad. Y has dado, Paco, en el núcleo central de mi idea de lo que podría ser Alicante que tiene una potencialidad enorme. ¿En qué? En el desarrollo económico de la nueva economía que crea valor, que es la economía digital, y toda la infraestructura que hay ahora mismo disponible. Tú has hablado del distrito digital, que ahora mismo, además de ser, como venía siendo hasta hace unas semanas, un potencial de desarrollo de empresas tecnológicas, además se va a convertir en el plató de España para la industria cinematográfica internacional. Con lo cual, ya solamente así podemos adivinar la potencialidad que hay. Pero además, nosotros siempre hemos visto la ciudad de Alicante con arreglo a su tradición perdida industrial, que tú la conociste también, industria motores de barco, de metalurgia, de tal, que la gestión de tantos años del Partido Popular ha ido abandonando, desgraciadamente. Porque yo, cuando le proponemos a Barcala programas de impulso económico potentes, como hicimos con los excedentes del año 20, que propusimos un programa de reactivación que inyectara 20 millones de euros a la economía, a los sectores productivos de la ciudad. Que con eso, si hubiera percepción y opinión del Colegio de Economistas, de UEPAL, de los sindicatos, de todo, incluso de la Cámara de Comercio, hubiera sido un impulso determinante para mejorar la situación económica de todos nuestros empresarios. Que ahora están un poco, es verdad que han recibido las ayudas de los ICOS, pero los ICOS hay que devolverlos. Entonces, la propuesta nuestra, mía concretamente, iba para mejorar la resolvencia de las empresas inyectando recursos propios. Que fuera algo similado al capital, que diera solvencia. Entonces, ¿por qué esto? Porque tenemos jóvenes que están haciendo e impulsando startups. Tenemos un entorno de conocimiento que son las universidades y el parque tecnológico más cercano de la Universidad de Alicante, las infraestructuras del puerto también. Todo esto está creando unas condiciones objetivas que lo único que hay que hacer es mover. Y mover. ¿Hay recursos? Si mi principal crítica a Barcala es que no mueve los recursos que tiene disponibles. Y entonces, a mí se me hace muy duro ver que hay recursos y no se mueven. Porque la gente demanda. Demanda a la ciudad mejora de infraestructuras. Nosotros, en la enmienda totalidad que hicimos en el último presupuesto, pedimos que se incrementaran unos 37 millones de euros dirigidos, estamos en el año de la juventud, dirigidos a crear autoempleo joven con subvenciones de 50.000 euros por cada empresa pequeña que crearan los jóvenes. Ligaos a un programa piloto de vivienda. Y de vivienda, ojo, en dos aspectos. En que se ayudara a las personas jóvenes que tienen empleo estable a el 20% del importe de la hipoteca. A fondo perdido. Porque, ¿dónde está el escollo ahora para adquirir una hipoteca y vivienda propia? En que los bancos te piden autofinanciación de un 20%. Entonces fuimos a eso. Y luego un programa de ayuda al alquiler de 400 euros que había disponible. Todo esto eran 20 millones aproximadamente. Y luego, reurbanización, etc. Es decir, todo ligar empleo, creación de riqueza con acceso a la vivienda y fijar talento. Porque, ¿cómo se fija el talento? Dando ingresos suficientes, empleo fijo. Eso es un gran apoyo del gobierno de España. Y que no se vayan a otra parte. Exacto. Vamos a pasar al testigo. Sí, Miguel Pueblo, buenos días. Bueno, yo he estado escuchando hablar y sobre todo en el tema de la tasa turística que es un tema que creo que nos afecta a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana por lo que puede venir. Sabemos la postura, bueno, lo sabemos muy bien la postura del presidente Puig, pero lo que me gustaría saber es dentro de lo que va a ser o parece que va a ser la tasa turística impuesto municipal y voluntario por parte de los ayuntamientos si Miguel Millana si de Miguel Millana dependiera la decisión Alicante tendría tasa turística o no. Muy sencilla la respuesta. Sí, no la va a tener porque ya hemos llegado a un acuerdo en el pleno y nosotros sí que respetamos los acuerdos. Hemos llegado a un acuerdo de que no, además, en Alicante concretamente no se va a hacer porque eso ha sido un acuerdo del Partido Socialista y del Grupo Municipal. Y dentro de eso, dentro de eso, y en Alicante no se va a hacer, en Castellón también el Partido Socialista ha propiciado que la moción del Partido Popular para que no hubiera tasa turística también salía adelante. ¿Por qué a nivel autonómico sigue el Partido Socialista dentro de ese acuerdo que ha llevado a las Cortes Valencianas la propuesta de la tasa turística? Es que hay un debate del cual este es un aspecto marginal en el fondo. Estamos en un escenario de infrafinanciación. Ahora Carlos Mazón se ha sumado con más convicción a que haya una reforma. Vamos a ver cómo responden las autonomías del Partido Popular porque es muy fácil Núñez Feijó ha ido en un Rolls Royce porque ha sido una autonomía en la gallega que se ha beneficiado claramente del sistema de financiación actual. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero en lo que hablamos ahora mismo es que la tasa turística podía haber supuesto unos ingresos de 50 millones de euros más o menos en media anual en la comunidad valenciana. Entonces se hace difícil y haciendo simplemente un ejercicio como dice Paco de gestión y de ver porque a fin de cuentas tú necesitas recursos para mejorar las infraestructuras turísticas también. Entonces renunciar a 50 millones de euros así por el artículo 33 se hace duro. Bueno, renunciar a algo que se han inventado y quiere decir algo que existe en Europa. Es que que no estaba establecido ya pero lo que no es razonable es pensar que un euro por día va a ser decisivo para la rentabilidad de un sector por un lado y para la atracción para un turista. Eso es lo que encuentro yo que no intelectualmente hablando políticamente ya he dicho cuál es la postura que es así y la vamos a mantener. Bueno, habrá que hablar mucho de la tasa turística es verdad que habrá que echar vistazo a los estudios que se hacen sobre ese impacto ya lo veremos no vamos a decirlo tampoco aquí. Gracias Miguel Millana por haber venido a este programa se nos ha quedado corto nos ha sabido a poco ahora vamos a continuar hablando de otras cosas es que vuelva así que le lanzamos el guante que vuelva gracias Miguel Millana por haber estado en Alicante Actualidad no se vayan volvemos enseguida para hablar de otros asuntos que estoy seguro que les interesan luces, cámara y acción el séptimo arte vuelve a San Joan de Alicante disfruta de su variada programación de manera gratuita del 7 al 14 de mayo con 31 cortometrajes optantes al ficus de oro no desaproveches la oportunidad y adéntrate en nuevas aventuras así que recuerda vive el mejor cine en San Joan de Alicante abrimos y ampliamos la mesa para analizar algunos de los asuntos que hemos tratado con Miguel Millana y otros nuevos que vamos a poner encima de la mesa que el lado está Manuel Avilés ¿qué tal querido amigo? Escritor empedernido porque estás creo que ya con tu decimocuarto libro No, creo que es el 17 17, bueno me he perdido yo en el camino Yo escribo como tú bien sabes contigo en muchas ocasiones para blindar en Alzheimer he sido o sea soy de la opinión de que si te jubilas que yo lo hice pero muy centrado pero muy centrado estás ahora también Manuel con temas criminológicos con asuntos de espionaje eso está en la actualidad yo estoy encantado pero yo como te he dicho antes me jubilé cuando estaba bien después de trabajar 40 años cumplí 40 años fuera no como otros que se empeñan como veo en esta misma mesa en seguir cobrando del erario público yo también pensionista pobre se empeñan en seguir cobrando del erario público con 70 y tantos años bueno y aportando usted paso a los jóvenes y aportando experiencia también yo también tengo muchas en experiencia los entierro cuando quieran en experiencia los entierro pero deje usted paso a la juventud y dedíquese a dar consejos y a escribir que es lo que yo hago no se dedique usted a ver la telebasura porque se vuelve tonto en dos meses y la palma a todos no se nos da tan bien escribir Manuel que digo que a todos no se nos da tan bien como a ti escribir aquí está Sergio Puerto también que ha venido a ayudarnos a analizar la actualidad que tal Sergio bienvenido muy bien encantado estamos a un año decía yo al principio de las elecciones municipales del próximo año tú estás ahí también participando en la vida política municipal en ASPE estamos ahí participando con muchas ganas con mucho interés cuando veo antes en el anterior tour de entrevistas a Paco Millera hablar de que piensa presentarse con 70 años a la alcaldía se me hace algo impensable ingente ¿no? 50 recién cumplidos llevo 15 y ya va pensando una cosa es que te gusta la política y que estés que siempre se ha interesado porque es algo que hay que nos picar ese bicho nunca lo dejamos pero estar ahí en primera línea y estar dispuesto a presentar la batalla a alguien tan fuerte en estos momentos como Luis Barcalá merece mi más sinceridad estos hombres tienen que gestionar estos hombres no los de 70 años pues no sé si es que la transición se hizo con gente de tu edad ahora los vemos muy mayores pero cuando empezó la transición Millana tenía tu edad o menos es que yo ya soy mayor casi la transición se hizo con cuarentones incluido Suárez que tenía 44 parece que la transición se ha hecho con señores muy mayores no no se hizo con gente de 40 años que además estaba en el momento óptimo para participar en un cambio de régimen que parecía la tontería aquello del cambio de régimen y entonces eran cuarentones yo me acuerdo ahora mismo del líder hipocristiano que se llamaba vive todavía Joaquín Galán que ahora tiene 80 y tantos años entonces tenía 40 y poco y Joaquín y Joaquín era el presidente de la asociación de abogados jóvenes de jóvenes abogados de jóvenes abogados este señor es periodista no pero me refiero tu nombre tu nombre Paco 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 Poveda Paco Poveda mira lo que acabas de decir pura realidad fíjate ahora en el panorama internacional Zelensky tío joven lo bien que lo está haciendo y un vegestorio como Putin la que está liando no menosprecies a Putin Putin es un vegestorio psicópata bueno vamos a en el asunto estrictamente más localista no sé si tenéis alguna lectura o si habéis quedado con algo de lo que ha dicho Miguel Millana por Alicante os ha llamado la atención alguna a mí hombre lógicamente me llama la atención como representante del partido popular pues esa doble juego que tienen por ejemplo con la tasa turística hablamos de que sí de que es interesante de que no supone un gran cargo para las familias bueno lo pagan los de fuera tú lo has lo pagamos aquí hombre depende depende del tiempo que se esté de vacaciones depende de las familias que vengan del extranjero depende de los días que estés donde estés luego no lo aplicaríamos pero no está mal no lo aplicaríamos porque solamente por el momento coyuntural que es o porque no te la crees y venimos con esas imposiciones es lo que le pasa a muchos gobiernos socialistas cuando anda la mano de Compromís de Podemos de a nivel nacional y demás como se vende el brigado un poco con ruedas de Molina yo creo que eso es un debate interno que el partido estadista tiene que resolver tanto a nivel autonómico como por supuesto también en la ciudad de Alicante Manuel bueno yo he estado ahí en la trastienda intentando no conocía a este caballero me ha dado la impresión digo hemos vuelto a la cuaresma porque estoy oyendo una especie de retiro espiritual así suave bueno es muy conciliador menoso sí bueno es conciliador sí bueno esto es típico de gente como que se ducha sin mojarse ¿no? y creo que viendo como veo todos los días la política licantina a día de hoy con el grupo municipal socialista yo estoy a la izquierda de ese grupo municipal no tiene nada que hacer Barcala se los va a comer a pesar de las muchas lagunas del ayuntamiento de Alicante pero vamos si tú tienes aquí en Alicante no ha habido un alcalde socialista desde La Saleta lo tengo cada minuto que pasa más claro desde Pepe La Saleta no ha habido un alcalde socialista Ángel Luna Ángel Luna me refiero a Ángel no a Francisco hasta que Franco no se jubile no va a haber nada que hacer porque Franco es una máquina de ganar primaria de ganar asamblea y de perder el excierto el PSOE necesita yo ahora mismo si me dijeran oye ¿qué candidato pondría ante el PSOE? pues pensaría por ejemplo en Araceli Poblador la señora ilustrada subdelegada del gobierno joven subdelegada del gobierno con empuje con ideas que recibe a la gente ¿por qué pensaría por ejemplo en Araceli? con la que no me une porque tiene sangre andaluza como tú no, sí, bueno, sí, no pero pensaría en Araceli por lo que le he dicho a este caballero los que tienen que gestionar son la gente de 40 a 60 vamos a a partir de ahí a dar consejos vamos a ir cambiando de tema pero sí una pincelada Ignacio sí, a mí me ha llamado mucho la atención que entre líneas ha dejado entrever la posibilidad de que Paco Sanquino salga del Ayuntamiento de Alicante para que se le visualice a él como cabeza del grupo socialista con lo cual claramente está diciendo que va a ser el candidato del PSOE en las personas de las elecciones municipales sí, no, lo ha negado ha dicho que tiene ganas que le gustaría sabéis que no sé si está cerrado o no ese ese debate entre el portavoz o no pero es verdad que también se ha mostrado claramente yo creo que sí que se ha mostrado abiertamente en contra de un candidato independiente sí y luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención que es ese ha mantenido un discurso que a mí me parece un entre dos aguas un lugar donde también suele estar Chimopuch que es la cuestión referida a la tasa turística y a todos los temas que siendo decalado autonómico son importantes y relevantes para la vida de Alicante por ejemplo cuando he hablado de la financiación yo he echado de menos porque no se ha mojado en aquel esqueleto que presentó el partido socialista de Pedro Sánchez y al que a día de hoy todavía no no ha dicho nada más el presidente del gobierno cuando la comunidad valenciana es de largo la peor financiada de España y merece otro trato por parte del gobierno de Vista de Sánchez Vamos a abrir otros asuntos decíamos antes también aquí en Petit Comité oye lo de Oriol Junqueras es porque está preparando un frente común están anhelando aquello que hicieron en Guañara Alacant con Podemos con Esquerra Unida y con otros partidos donde también podría ir Oriol Junqueras que estuvo en la plaza del mercado ayer y le preguntábamos esto Pero sobre usted es Esquerra Republicana de Cataluña ¿Qué tiene que ver Alicante con Cataluña? Como usted sabe Esquerra Republicana es un partido que tiene representación en distintos ámbitos territoriales y en el caso del país valencià es un partido que toma sus decisiones que las toma siendo consecuente con la sociedad valenciana y que es la sociedad valenciana a quien le corresponde decidir su futuro ¿Qué papel va a jugar esta provincia o esta ciudad? Nosotros queremos la mejor representación posible también la máxima representación posible porque estamos convencidos que nuestras propuestas son las propuestas más útiles para el conjunto de la ciudadanía y es evidente que en este caso en la ciudad de Alicante en barrios como por ejemplo el Chuan 23 hay muchos déficits de todo tipo que hay muchas necesidades que hay que cubrir y que estamos convencidos que podemos contribuir y mucho a que este trabajo se haga en las mejores condiciones y al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad ¿Tiene cabidad en este contexto Esquerra Republicana de Cataluña o del País Valenciano? Conozco a Junqueras he hablado con él no voy a decir dónde Es hábil es muy hábil Sí, listo, listo y suave también suave este es el de los de la mano de seda mano de hierro en guante de seda él ¿Tiene cabidad? Comulgo con él en Esquerra comulgo con él en Republicano pero no comulgo con él en independentista catalán agresor del Estado promotor de golpes no me interesa Ellos opinan que los países catalanes van desde Orihuela aguántate la vega baja desde Orihuela hasta más arriba de Perpiñán hasta más arriba de Perpiñán y lo que me parece vergonzante es que un tipo tan deleznable como Puigdemont que está como compañero de cama de ellos aunque aparezca como desgajado me parece que un tipo tan deleznable como Puigdemont nos esté dando huido huido tú la lías preséntate luego en los tribunales te defiende pones verdes a los tribunales que yo no soy defensor y pensante de que la justicia no se equivoca nunca los pones verdes pero te defiende pero no huyas y estés en Bélgica creando doctrina patria y creando doctrina estatal entonces estos se han sumado y yo creo que tienen poco que hacer o mucho porque como tienen siete ocho diputados porque la ley electoral no me gusta y prima mucho a las minorías y luego gente que saca dos millones de votos a lo largo de todo el estado no tiene representación Manuel lejos de saber si cada uno de vosotros le votaríais lo que quiero decir es si tienen hueco en Alicante si este populismo hay un nicho donde pueden pescar a mi la visita de Junqueras de ayer más allá de que vine a apoyar un candidato para la alcaldía de Alicante que fue lo que vino de la izquierda republicana de Cataluña me parece la constatación de que de la intención de generar unos países catalanes que como ha dicho Manuel llegan desde Perpiñán hasta Orihuela y es algo en lo que el nacionalismo catalán no se va a parar ese triángulo Irral-Baleares Cataluña Comunidad Valenciana lo tienen clarísimo y si los gobiernos de la Generalitat Valenciana no hacen algo al respecto dentro de muy poco nos vamos a ver bastante dentro de ese tema hablando lengua catalana que es la que quieren imponer en territorio valenciano desde Orihuela hasta arriba y con otra serie de condicionantes como la tasa turística que es el impuesto de Baleares y de Cataluña como el canal audiovisual este que mantiene en conjunto con Baleares y con Cataluña y aquí ha entrado también la Comunidad Valenciana y si entramos en este juego es que al final no vamos a ser vamos a ser en la forma una comunidad autónoma pero de facto un apéndice de los países catalanes en la línea yo me hago dos preguntas ¿a quién le quita votos izquierda? en la Comunidad Valenciana donde tiene ayuntamientos al norte de la comunidad en la provincia de Castellón y otra pregunta sería si le gusta este movimiento a Chimo Puig que yo creo que sí que yo creo que este movimiento le gusta a Chimo Puig y quiero pensar que Junqueras no aparece por aquí si Chimo Puig no lo sabe antes ese es mi planteamiento porque Chimo Puig lo de Cataluña le hace tilín ¿pero le viene bien a Chimo Puig para qué? para quitarse de en medio gente porque esto van a quitarle votos ¿dónde? esto van a quitar votos en algún sitio por pocos votos que quiten entonces a Chimo Puig lo que le viene bien es que lo que él necesita para gobernar actualmente lo de la tasa turística que es una digresión dentro del gobierno de coalición como en todo el gobierno de coalición hay digresiones entonces la tasa turística con todos mis respetos que por cierto en ASPE no hace falta la tasa turística porque no creo que haya muchos turistas ¿tú crees que el gobierno de coalición está muerto? todos los gobiernos de coalición son complejos el botánico soy muy jóvenes excepto tú soy muy jóvenes ¿no os acordáis cuando aquí estábamos en el franquismo y Franco ponía como ejemplo de la degeneración de la democracia la partitocracia italiana donde todos eran gobiernos de coalición ¿entiendes? el pentapartito y aquí no se ha aclarado a nadie lo que pasa es que al final los intereses priman y entonces se tiene que poner de acuerdo como el gobierno de coalición de Madrid fíjate las cosas que estamos viendo en el gobierno de coalición de Madrid aquí estamos viendo otras pero fíjate que diferencia entre hablar de la tasa turística a hablar de las cosas que hay que hablar en la coalición del gobierno que no es un gobierno de coalición en el sentido amplio pero tú fíjate que desastre socios hechos trizas en el gobierno de coalición quiero decirte los gobiernos de coalición son complejos aquí hablamos de la tasa turística como una gran digresión yo lo que creo es que Asimopuch que no olvidemos que es de la provincia de Castellón y del norte de la provincia lindando con Cataluña Asimopuch lo de Cataluña le va él fue alumno de la Universidad de Barcelona de la Universidad Autónoma Asimopuch él entiende estas cosas él estaría más cómodo con Esquerra que quizá con Compromiso a Asimopuch a Asimopuch le va instalarse del poder y permanecer en el poder como a nosotros todo político ya lo decían en el poder estos son mis principios y si no le gusta tengo otros ha surgido al principio el programa un hombre clave que es Vicente Marsal hasta que punto Esquerra Republicana con sus ramificaciones no está ya instaurada o tiene alguna instauración concreta con Compromiso vemos hace poco salía con esa pancarta de ahora y siempre país valenciano promulgada y apoyada por los republicanos con Quintorra con Quintorra y demás entonces claro lógicamente que esté aquí Junqueras y demás bueno a lo mejor Compromiso tampoco le molesta tanto a lo mejor es una forma de volver a seguir haciéndose fuerte fragmentar el voto eso no le gusta a nadie pero tener la bendición de realmente el patriarca que es Junqueras porque es ensoñación de los países catalanes Compromiso es la que la sigue poniendo aquí en práctica y demás a lo mejor a los que se quieren quitar de enmedios a Podemos bueno es posible a quienes se quieren quitar de enmedios a Podemos yo creo que en este intento de acervar un poco más el sentimiento pancatalanista y demás donde Compromiso ahí tiene un poco la otra oye pues que venga aquí el el facto un Junqueras por eso igual le dice prestar las filas por eso a lo mejor también ese detalle de que hoy se vaya del Consel para volcarse en Compromiso Marsá y demás pero yo creo que la estrategia de empuje de ese pancatalanismo de esa asociación que tienen de albafas que van a jugar sabiendo que por el lado de la moderación y por el lado de lo concreto y de lo realmente acertado en política tiene la batalla casi perdida entiendo que dices que Marsá puede ser el candidato a la Generalitat pues hombre en este sector sabemos como está Mónica Valtra a mí me ha sorprendido que quien sabiera que el gobierno valenciano fuera Marsá y no fuera otra es decir la situación verdaderamente grave de Compromiso es la de otra si habéis leído la última invitación de la consellera de justicia Gabriela Bravo que parece que está ya enseñándole el camino de salida a Mónica Valtra cuando le ha dicho si su permanencia en el gobierno del Botanic va a desestabilizar la gobernabilidad yo me iría y Marsá es un conseller que tendría que estar muy 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 quemado muy muy quemado con las tropelías que ha hecho con la cuestión lingüística se le dio el sablazo jurídicamente luego sacó de tapadillo esa ley de lingüística que poco a poco nos la estamos comiendo en todos los sitios con patatas entre otras cosas también por la incomparecencia del Partido Socialista defender ciertas señales pero que incomparecencia total o sea el pueblo es castellano parlante pongo mi caso como en Aspe el Partido Socialista dice que no pasa absolutamente nada que no hay ningún riesgo entonces esto es lo que no hay ningún riesgo pero poco la vamos metiendo la vamos metiendo entonces el hecho de que Marsano esté totalmente estuviese fuera del gobierno cuando ha sido un cráneo de cabeza para Chimo Puig lo ha soportado de forma ideológica lingüística y demás pues hombre venía a suponer que no sale sale mucho más quemada la Madonna que era otra a lo mejor ha sido un poco fontanero de ese gobierno como dice Paco consentido por un Chimo Puig que no le disgusta ese tipo de política no le disgusta pensando en esta parte norte de la Comunidad Valenciana no es que sea pancatalanista es que hay que entender a Chimo Puig en su contexto no olvidemos que la ley de uso y enseñanza del valenciano aprobada en Alicante fue el partido socialista y tu partido por boca de Pepe Cholvi de Javea es que claro depende de donde sea que tú no hay más al Pepe Javea decía que él no sabía hacer el amor si no era en valenciano imagínate Pepe Cholvi del PP que no sabía hacer el amor si no era en valenciano entre la ley de uso y la ley de Marsal hay una grandísima pero en el tiempo es distinto que yo fuera en aquella época a mí habéis hablado antes habéis comentado si pensaba que el gobierno del Botánico estaba terminado yo creo que la situación actual que está el gobierno de Chimo Puig es una situación idónea para convocar unas elecciones por lo que beneficiarían a la población y no por lo que beneficiaría el gobierno y me explico Chimo Puig ahora mismo tiene el problema judicial de sus hermanos el caso de los hermanos de Chimo Puig incluso de lo que pasó con su hijo etcétera etcétera Mónica Oltra tiene el caso de su ex marido también no se pueden hacer cambios que afecten mucho a ellos dos porque claro si yo soy consejero del gobierno valenciano y me dice Chimo Puig te tienes que ir le digo ¿por qué no te vas tú? ¿por qué no te vas tú? claro entonces creo que es un momento muy delicado y Unidas Podemos dentro de ese gobierno yo creo que no ha conseguido tener las cosas que hayan podido visualizar ahora hemos conocido también estos días que Antifraude está investigando los contratos de compra concretamente uno por materia sanitaria lo habéis publicado vosotros en el diario en todas partes están investigando no solamente aquí es que hay otros sitios están investigando los problemas son omnipresentes es decir en todos los sitios alguien tiene un hermano un primo un conocido que lo ha liado por algún sitio claro al político yo creo que hay que juzgarlo por lo que hace él porque si y si yo tengo un hermano que es drogadicto hombre no es lo mismo no es lo mismo Manuel no es lo mismo si tú le proporcionas la droga entonces sí que estarás participando la cantidad de hermanos y de hijos y de primos y de maridos que han entrado en la cárcel en no sé qué en no sé cuánto por problema pero aquí al político hay que juzgarlo por lo que hace si están encadenados con la gestión del político entonces es cuando el político tiene la responsabilidad y la Ayuso tiene el problema del hermano con las marcarillas los otros tienen el problema del los parientes nunca van por libre los parientes nunca van por libre y el pariente cuando quiere beneficiarse siempre dice la presentación soy hermano primo de fulanito bueno bueno habrá que ver quién le ha cuáles son las cuartas cuál es la clave todos los políticos yo como en mi calidad de anciano desocupado leo diariamente 20 periódicos veo 4 o 5 tertulias o escucho con lo cual me considero un tío medianamente informado independientemente del tiempo que dedico a vigilar obras por la calle andando y a escribir ahora mismo todos los políticos por ejemplo ahora mismo cómo está la comunidad mirando andalucía mirando andalucía a ver qué pasa allí a ver qué hace Vox que no habéis hablado de Vox tela y están mirando a ver qué pasa y ahora mismo la pose de todos los políticos incluido Feijó con el golpe de Feijó Feijó también se subía en un barco con Dorado claro y ya han eliminado la foto pero no era su primo era un amigo que aquí todo el mundo tiene un muerto en la nevera y todos están en modo publicitario nos estábamos planteando lo ha dicho Ignacio el delegado de OK Diario en Alicante que maneja información muchas veces también por delante del resto de los informados ¿verdad? no, los ancianos desocupados decía Ignacio yo quería venir un poco a esto que es posible que se adelanten las elecciones autonómicas a la Generalitat Valenciana y eso lo hará Chimo Puig cuando estime conveniente así lo dijo Elías Bendodo en su visita a Alicante hace unos días el presidente Juan Moreno miró exclusivamente el interior de los andaluces que hubiera un presupuesto para dejar de luchar con una mano atada a la espalda contra esta crisis económica y energética el presidente Puig no mirará ese motivo él mirará lo que más le interese a él no a los valencianos sin ninguna duda porque lo ha demostrado en otras ocasiones porque es la misma escuela que Pedro Sánchez Pedro Sánchez convocará cuando más le interese a él y no al conjunto de los españoles en cualquier caso que convoque cuando le dé la gana el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está preparado para afrontar las próximas elecciones autonómicas y ganarlas con claridad Bueno, se inicia la carrera de cara a las próximas elecciones publicidad sabemos bien cuándo serán pero sí sabemos que de aquí a un año por lo menos serán quiero utilizar los últimos minutos del programa para hablar de otro asunto también publicabais Ignacio en OK Diario que más de 15.000 personas perderán empleo con la política antitrasbasista de Pedro Sánchez con el Tajo Segura que es un asunto que también nos preocupa mucho el próximo martes hay convocada una concentración para protestar por lo que ya se ha confirmado que es ese recorte al trasvase Tajo Segura de esto Sergio también sabe porque viene de una zona agrícola donde se produce probablemente la uva más más famosa de España y la más sabrosa de España y de parte del mundo vamos a escuchar a Carlos Mazón hablar sobre el trasvase también esta semana es un partido trasvasista porque es un partido que entiende claramente sin arrugas y sin matices que el agua nos pertenece a todos los españoles de esta desgraciadamente guerra que ha desenterrado el partido socialista sin venir a cuentos sin ninguna razón ni de solidaridad ni medioambiental ni hídrica ni económica ni social ni de vertebración ni de ninguna clase en España no ha sido más que el partido socialista el que desde abril del 18 en boca de Pedro Sánchez se comprometió a acabar con el trasvase tajo segura por tanto si hay una ministra del PSOE que dice que es una barbaridad si hay una alcaldesa del PSOE que dice que viene a acabar con el trasvase si hay una portavoz del gobierno de España del PSOE que dice que el trasvase es antinatura si hay un presidente de la Generalitat del PSOE que no está consiguiendo absolutamente nada más que hablar con la boca pequeña ante el arrollador mensaje contra el trasvase de sus jefes en Madrid no tengo más remedio que concluir que hay que elegir entre el PSOE o el agua que merece nuestra tierra estamos a punto gracias al PSOE de convertir la huerta de Europa en el primer desierto político de Europa pero un desierto político que traerá las peores consecuencias para todos nosotros esta es una baza política pura publicidad absoluta falsedad y voy a decir por qué estoy con él absoluta falsedad ya no explicaré por qué han estado muchos años con mayoría absoluta en el gobierno y tenían que haber retomado lo que no fueron capaces de hacer los socialistas el trasvase del Ebro porque ahí sí hay agua el Ebro se desborda todos los años e inunda Zaragoza pero lo paró Zapatero todo claro ya lo estoy diciendo perdona que yo no soy del PSOE ni me pienso apuntar ni soy del PSOE ni pienso apuntar como dice un amigo común ni los pienso volver a votar bueno entonces tuvieron que hacer el trasvase del Ebro cuando tenían mayoría absoluta iba a decir no tuvieron cojones pero eso no se puede decir aquí no fueron capaces los socialistas empezaron los del Delta del Ebro que si el mejillón colorado que si no sé qué yo no le pido a usted que trasvase agua del Ebro en agosto cuando va a mínimos pero todos los años acuérdense recuerden todos los inviernos cuando empieza el deshielo en el Pirineo y se inunda Pamplona con el río Arga y se inunda mi vieja cárcel de Nanclares con el Zadorra que lleva miles de metros cúbicos por segundo y haga usted eso es que en el Tajo no hay agua bastante tire usted el Ebro para el Tajo una tubería y llene usted todos los pantanos hasta Almería en cuanto al desierto que dice Mazón absoluto acuerdo ha ganado la partida ha ganado la partida García Page a Chimo Puig hombre yo creo que es evidente que sí yo creo que no es publicidad es simplemente dar voz a algo que está pasando y que suene justicia totalmente hablábamos de sus empleos son 6.000 empleos solamente en la provincia de Alicante ya hay un dato es todo lo que toda la gente que trabaja en una factoría como la de Musafes imagínese que la factoría de Musafes desaparece de la provincia de Valencia y imagínese pues todos esos empleos se podrían perder en la provincia de Alicante por el tema de la base y yo creo que esto vuelve a ser un problema de las malas compañías esto es un ecologismo mal entendido de esas fuerzas de izquierda de esos compromis de Podemos en Madrid etcétera etcétera de esos ecologismos de Miremo ya que se le mueven los burros en el desierto de esos ecologismos mal entendidos donde en tal de preservar un ecologismo que ellos mismos no se creen que no son capaces de fomentar pues hacen unas leyes de protecciones de los montes que van en contra del turismo de interior hacen unas leyes para preservar no sé caudales ecológicos porque está demostrado que el trabajo tiene más que suficiente para vertir caudales ecológicos y hacen ese tipo de leyes pero ¿por qué? porque son gobiernos que están cogidos por salvar las partes por opciones políticas que van solamente en contra del interés general y en contra de lo que pide la sociedad en estos momentos hombre cuando menos las declaraciones de García Page el otro día fueron un poco con sorna ¿no? con un poco de ironía yo quiero hacer tres matices que yo soy de esta zona y conozco el tema y ni lo témpore el trasvase es una obra franquista pura y dura ideada por la dictadura de Primo de Rivera y por el conde de Guadalorce que no obstante fue muy bien vista por la segunda república y por los socialistas fue bien vista pero la hicieron la segunda república tiene un proyecto para el trasvase de Lebro el proyecto era de todos estos proyectos son del conde de Guadalorce la dictadura de Primo de Rivera que es cuando el hombre de obras públicas y Franco se inspira ahí eso de los pantanos no es obra de Franco él los inaugura pero quien realmente los idea y los proyecta es la dictadura de Primo de Rivera el tajo es un río internacional cosa que se olvida es decir los caudales hay que compartirlos con Portugal no sé si conocéis sabrantes en el curso medio del tajo en Portugal se puede cruzar a pie el tajo no te llega ni al tobillo el agua si ves Aranjuez Talavera y Toledo el río es una cloaca porque como él dice no tiene suficiente caudal para tanto como queremos sacar del tema y luego políticamente yo no entro en lo que diga Amazon o lo que no diga Amazon y lo diría los de Murcia que yo soy de allí y conozco perfectamente la cuestión mira con el jucar Viralopo está resuelto el tema del agua en la provincia de Alicante hablar del tajo segura es puramente por hablar del tajo segura no hace falta el agua del tajo segura tenemos el trapase Jucar Viralopo que para eso se ha hecho un trapase interior dentro de la comunidad valenciana no hay problema no nos vamos a pelear por el agua Almería que siempre se habla Almería Murcia Almería en la vía baja el jucar Viralopo lo dice la palabra Jucar Viralopo ojo con la vía baja Almería tanto sea la Almería Murcia, Alicante vamos a ver Almería tiene resuelto el tema del agua con el Negratín hace tiempo que lo tiene además tiene un macizo montañoso lleno de agua debajo y en cuanto a Murcia que es la que más pía Murcia tiene un montón de reservas de aguas subterráneas absolutamente probadas por los hidrogeólogos no está preparada que no quieren tocarlo eso no quieren tocarlo y prefieren entrar a coger el agua del vecino simplemente porque el río y el Ebro bueno el Ebro es otra cuestión que también está planificada desde su momento pero en Murcia Alicante y Almería no hay problema de agua para la agricultura estamos retorciendo la película porque políticamente interesa aquí hay problema de agua en Alicante en Aspe hay un problema a través del rifo bebes agua desalada los regantes los regantes regan en Aspe sí, sí pero depende a qué precios qué agua desalada nos quieren vender lo que pasa Paco que tú eres consciente también que el trasvase no es solamente para regar también gracias al trasvase se bebe en gran parte yo quiero decir una cosa de todo esto lo que comentabas de los 15.300 empleos es un estudio de Catedrático Ramón Mercadejo de la Universidad de Alicante que a su vez forma parte del Instituto del Agua de también la Universidad de Alicante del Agua y Ciencias Medioambientales dice sobre todo tres cosas la primera que se pierden 15.300 empleos directos es decir mañana se recortan como quiera hacer Sánchez 105 centímetros cúbicos de agua del Tajo al Segura y automáticamente 15.300 personas se van a la fila del paro pero la consecuencia de eso es otra la consecuencia de eso es que la industria el comercio y el turismo se van a ver afectados ¿por qué? porque si yo me voy al paro ya no puedo gastarme 10 me tendré que gastar 2 luego eso repercutirá tanta gente 15.000 repercutirá en el comercio etcétera y luego en segundo lugar la parte bueno algún lucro cesante de 4.000 millones etcétera pero la parte que todavía no ha salido de ese informe y que dice también es que el agua desalada que tiene un precio ahora bastante superior al de el agua del trasvase Tajo Segura será mucho más cara si se supone ese acento beberemos cerveza porque el agua yo pago más factura en casa de agua que de luz para concluir yo pago más agua que luz con agua desalada no se puede que sea una pregunta y luego hay otra cosa y luego hay otra cosa perdón y termino muy rápido y luego hay otra cosa la provincia de Alicante según el informe de la Cámara de Comercio Industrial y Agricación del año 21 por el trasvase Tajo Segura ha pagado a las comunidades autónomas de Madrid de Extremadura y de Castilla la Mancha 418 millones de euros en 1987 y 2017 o sea que eso que dice García Paje de que ellos son víctimas cuidado porque estaban cobrando simplemente una conclusión y una invitación me ha encantado compartir mesa con gente que sabe tanto sobre muchas cosas pero el martes a las 11 hay una manifestación aquí cerquita de la Montañeta acerquémoslo y veamos si somos políticos haciendo propaganda o son regantes agricultores reclamando os concentráis el martes por lo que se concentran los agricultores y los regantes en la Plaza de la Montañeta vayamos a comprobar si realmente esta mazón y los políticos haciendo propaganda o realmente son agricultores regantes familias etcétera que temen por la pérdida de sus empleos en su lugar de trabajo yo creo que es una muestra bastante clara de comprobar un poquito cuál es la realidad los cultivos leñosos no se pueden regar con agua desalada porque el boro los quema es decir que el agua desalada no es una alternativa al trasvase de ninguna de las maneras o como dice nuestro amigo como un Juan Navarro desalinizada porque desalada desalinizada es desalinizada el término correcto es el término correcto desalada es otra cosa gracias a todos por haber venido Manuel Avilés muchas gracias gracias Sergio Puerto muchas gracias Paco y muchas gracias Ignacio por haber estado con nosotros y a ustedes también muchas gracias se nos quedan cortos los programas cuando hay temas tan profundos y tan intensos así que queremos verles que estén aquí la próxima semana muchas gracias por su atención